Ya van a ver, ya van a ver, pero creo que les va a gustar Ay, hola que tal amigos, comenzamos un nuevo año, claro que si Y para mi, para mi hoy, es exactamente 3, 3 de febrero, ni siquiera de enero Enero fue un mes extraño amigos, un mes muy muy raro De hecho he estado aquí revisando algunas cosas que tengo todavía por editar Tengo un par de videos, durante el mes de diciembre creo estuvimos en la inauguración del Bogot Shorts Pues eso fue en noviembre Bueno no sé, y también estuvimos en la despedida de la oficina de Alejandra Son dos videos que aún no he puesto Durante el mes de diciembre también pasaron otras cosas Por ejemplo estuvieron aquí los muchachos, los invité a almorzar y fue desastroso Hice unos frijoles que se demoraron como 16 horas en estar listos Porque empecé a cocinar muy tarde Y bueno creo que por publicaciones de Morena tal vez Deberían haber visto algo de eso Nunca un almuerzo mío había salido tan desastroso Creo que jamás Les voy a dejar imágenes de eso si es que las encuentro Porque no sé, en este momento no sé en dónde están Pero les voy a buscar Estoy aquí mirando en el computador Y las voy a encontrar y se las voy a dejar aquí Hola amigos, bienvenidos a la cocina de El Dejo Cam Bueno hoy después de un día de trabajo hicimos almuerzo para los muchachos ¿Qué están aquí? Alex, para Chaquito y maíto Tres horas para que nos sirvieran los frijoles Sí, parce, hoy fue un día de la reunión, esa estaba muy tarde, lo siento Así quedó la losa, pero ahorita la lavamos Y peluqueamos a Morena Así Así quedó Morena Se le quitó barba, se le quitó los tales Aquí atrás Ya, así también lo motilamos Mucha, mucho Mucha, ¿qué le hicieron? Uy, parce, pero esto es como un velcro, weón, vea No se quita, no se quita, vea Uy Bueno, esta, esta era la idea Venga, venga, le cortamos el cuello, dame una No, es que no le digo cómo lo acabo de cortar Bueno, vamos a seguir echando chisme y ya Por otro lado, también estuvo aquí el señor Felipe Artis Ese personaje que ustedes jamás han visto en este canal Artista de la ciudad de Bogotá Y el cual nos hizo la entrega de un adorable cuadro Un hermoso cuadro que me tiene enamorado Y eso sí tengo videos, estoy seguro que los tengo Así que los voy a dejar aquí Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hoy es lo que consideramos un día normal de trabajo Sin embargo, hoy viene alguien que casi no sale nunca en estos videos Y viene con un encargo ¿Qué es lo que trae este personaje? ¿Y quién es? Ya lo descubriremos en unos cuantos segundos ¿Se la pasa acá metido? Sáquenlo de este canal, por favor, sáquenlo Por cierto, vean que por fin pude poner el espejo aquí Que bueno Duramos mucho tiempo esperando ponerlo No le había puesto Igual me falta pintar esto Pero por lo menos ya lo puse ¿Qué opinas chavita? Por fin me pusieron espejo Ahora sí ya podemos hacer el trending ese De pasar por el espejo Pero ese lo vamos a hacer en Instagram después Estamos esperando, estamos esperando Ya van a ver, ya van a ver Pero creo que les va a gustar Creo que a mí me va a gustar Aún no lo sé Bueno, llegó Vamos a ver Vamos a aprovechar Salir con gafitas Pero está haciendo sol Ok, algo raro Aquí no llega el sol Arriba sí Míralo, míralo Perdón, no era Allá está El señor me miró Como qué rayos me está viendo Señor, qué trajo ahí Parse, no seamos tan Uy, no, güeyón No, Pipe Te pasaste, güey Te pasaste Palabras No, sin palabras No, marica Miren el tamaño de eso No, marica Miren el tamaño de eso Quien está mirando No quiero ver eso Da la vuelta Da la vuelta Sí, da la vuelta A ver O sea, el cuadro se me volvió ¿Dónde está hecho? Ajá A ver le dije a Paz te encargo, un mono y ahí está el mono ay, aparte tiene una cara toda linda gorila dije, de hecho, ¿no? oh, Dios mío miremoslo en situación a ver, Paz es es enorme venga, a ver ¿qué opinas? no estás espectacular ¿qué ha pasado, Pibi? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado, Pibi? ¿qué ha pasado, Pibi? Lola ¿qué ha pasado, Lola? ¿qué ha pasado, Pibi? ¿qué ha pasado, Pibi? Y bueno, hoy estoy de regreso en sus vidas Porque es que resulta que ya me di cuenta que han pasado exactamente según esto 48 días y 4 horas desde la última vez que subí un video Y 8 días y 18 horas desde la última vez que subí un short a YouTube Y es que, no sé, les voy a contar la verdad Los últimos días de diciembre, los 31, el 30, dije Bueno, voy a tomarme estos días para estar en familia, descansar, tranquilizarme y no hacer absolutamente nada Pero eso se extendió hasta los primeros, creo yo, 15 días del mes de enero En los cuales ya no quise hacer absolutamente nada Dije, bueno, no tenemos tanto afán, ¿cierto? Luego se enloqueció la vida laboral y todo el mundo empezó a pedir de todo Aparte empecé un proceso de desintoxicación en mi vida He dejado el cigarrillo, señores y señoras Oficialmente estoy en proceso de construir un viejo camino fumador Y llevo 3 semanas, 23 horas y 48 minutos Lo que equivale exactamente a 21 días o 527 horas o 31,668 minutos o 1,900,000, 0, no, 100 segundos Lo que equivale también a que me he ahorrado un total de 102,000 pesos en cigarrillos Creo que equivale también a que por acá había otra cosa interesante Que no me he fumado 329.88 cigarrillos Que he recuperado en total de días 5.5 días Bueno, sí, entonces eso tampoco me permitía estar muy constante en YouTube Porque quería estar concentrado en, básicamente, resistir Bueno, no ha sido tan difícil como alguna otra vez que intenté dejar de fumar Pero sí, resistir ha sido importante y la verdad no quería... Se me daba la gana de hacer nada, punto Y por último, amigos, me enfermé Llevo unos días con una gripa horrorosa Todavía la tengo, la siento, ¿la sienten? Por ahí, por ahí la siento Una gripa horrible que me mandó para la cama un par de días Leyendo me di cuenta que puede ser también por dejar de fumar Porque mi cuerpo está pasando por un proceso de reconstrucción o algo así Desintoxicación, bueno, no sé qué Tal cual como decía ahí, me empezó dolor de garganta Luego tos, luego gripa, dolor muscular, todavía me duele Las piernas, los brazos por ahí atrás como si hubiera hecho ejercicio De la espalda, pero bueno, estamos decididos a continuar Hoy va a ser una prueba fuerte porque esta noche Voy a salir al cumpleaños del señor Artis también Con otros amigos, con el señor Felipe Galvis, con el señor Daniel No les voy a decir el apellido del man porque es que es como que todo lo maneja él como muy en secreto Entonces pues Y hoy entonces me voy a tomar unas cervezas para festejar ese cumpleaños Va a tocar la guacharaca hoy con una banda de música balcánica Y lo vamos a acompañar Entonces me tomaré unas cervezas junto a mi adorada esposa Sí, cuando uno bebe se supone que le dan una más ganas de fumar Pero pues creo que yo estoy comprometido Creo que Alejandra Ah bueno, Alejandra también se está dejando de fumar Un aplauso para Alejandra Amor, un aplauso para ti Otra vez Eso Con toda la actitud Somos una familia desintoxicándose Lo que va a generar que probablemente nos convirtamos en una familia De esas que hacen ejercicio, salen a trotar o se meten al gimnasio Pero vamos por partes No hemos podido hacerlo todavía Porque hemos invertido unos dineros en algunas cosas que necesitábamos Diciembre y enero han sido un par de meses raros Sobre todo enero Enero fue un lunes de 30 y... Hoy es 3 de febrero 34 días ¿Quieres salir? Así que este video era solamente para contarles que estamos de regreso Que voy a compartir los últimos 2 o 3 videos que me faltaban También del mes Del año pasado Para que no digan ¿Pero cuándo fue eso? Estamos en febrero y este man ya se la pasa farreando No, para que sepan que fue de antes Y que vamos a empezar a hacer más contenitos Primero porque tengo el tiempo Y segundo porque por fin enero se acabó Y ya se me acabaron las vacaciones Enfermedad Desintoxicación Y todo eso que no me dejó trabajar Así que no siendo más Por el día de hoy me despido No estoy en la tarde a recordarles que los quiero Bye También También dañé el trípode Me tocaba Comprar otro para poder salir Porque no me voy a salir así con la cámara Así nomás No Entonces Bueno Vamos a ver si empezamos otra vez A hacer los videos de estudio Ahora sí Por fin Ya que empezó el año Empecémoslo bien Bueno Ya empezó hace rato Pero ya Desde ahora sí Ahora sí Ya Chao Let's get'em Oh my god Oh my god Let's get'em I go Let's get'em Oh my god